En este momento va a ser trasladado el acusado de una supuesta violación a niños de la institución educativa Arquímedes. Muchos de los familiares se han dado cita a este lugar para... Esta es la muestra del traslado hacia la médico legista de José Luis Silva Estacio. Como vemos, la población enardecida está haciendo el uso de la violencia contra este sujeto que aparentemente habría violentado a tres niños. Porque hace un instante nos acaban de informar de que habría llegado otra madre de familia conduciendo a su niño y rápidamente habría sido trasladado también al médico legista en Ascope para ser visto. Ya se hizo presente también el abogado del acusado, José Luis Silva Estacio, quien, como ustedes han podido apreciar, ha sido trasladado hacia el médico legista de Ascope. Son imágenes exclusivas que tenemos en esta tarde donde estamos viendo la presencia de familiares, tanto del acusado como de los violentados. Y esta es la afrenta que viene dándose en estos momentos aquí en la puerta de la comisaría de Casa Grande. Vamos a tratar de conversar en algún momento con el abogado del acusado, porque se necesita saber realmente cuál es la posición que van a tomar. Señora, ¿qué podría decir usted respecto? Yo pido justicia porque son unos angelitos del cielo, son de Dios. No, pero son dos, son tres niños, ahorita acaban de hacer otro niño. Claro, otro niño más. ¿Y desde cuándo estará haciendo esas criaturas? El director debe estar acá dando la cara, es el colegio Arquímedes, yo tengo a mi hijo, pero ahora se va hasta el suelo ese colegio. No vale nada que un colegio prestigiado, no, ¿qué colegio prestigiado? Bien, son las palabras, es la posición que toman los familiares de uno de los niños que la verdad incomoda, incomoda y es hasta cierto punto lastimera la posición que vienen sufriendo estos niños y los propios familiares en carne propia aquí en este lugar. donde ya hemos escuchado inclusive hace algunos minutos las palabras del director de esta institución educativa y vamos a estar aquí al pendiente para poder escuchar al abogado de la defensa.